Uno a uno fueron revisados los pasajeros de los microbuses sobre la Alameda Roosevelt y el Parque Cuscatlán de San Salvador. Fue un dispositivo ejecutado por la policía para buscar ilícitos como droga y armas. Más de 45 agentes intervinieron en el control vehicular que fue bien visto por los ciudadanos. Este tipo de controles se ha incrementado en los últimos días en toda la capital y los resultados han sido efectivos porque la policía reporta al menos siete detenidos, entre ellos varios menores de edad. También destacan Ronald Ayala, Mauricio Díaz y Kevin Torres, quienes asaltaban en las unidades de transporte y las paradas de buses. El modo operandi de ellos era hacer asaltos con armas blancas, la abertura que le hacían a las señoras y señoritas en la cartera para extraerles sus documentos y pues es también hurto y robo de celulares. Las autoridades esperan que la población denuncie cualquier delito que se registre en los buses y microbuses. La policía dice que en los próximos días realizará más retenes y registros preventivos en las diferentes arterias capitalinas para garantizar la seguridad de los salvadoreños.